¡Eh! Perfecto, no hemos recuperado todo, vamos a avanzar un poco más Vamos a avanzar hasta... Hasta casi el final de la zona Ya que tenemos un enemigo bastante fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, lo eliminamos... ¡Perfecto! Por aquí no más con el sigilo Aquí hay bastante enemigo Vamos a meterlos por aquí Pero ya tenemos una trampilla secreta Fete divino Bulto rojo ¿Hola? ¿Eh? ¿Qué...? ¡Oh! ¡Pero no basta! ¡Hay que seguir echando! ¡Adelante! ¡Y venid! ¡Y bebed! ¡Venid! ¡Como... ¡Por favor! ¡Aceptadnos! ¡Como vuestros humildes siervos! ¡Vamos! 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 Aquí se veía que estaba en la parte superior de una casa ¡Vamos! 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 Me voy a dar ligero, me voy a dar ligero, vale, aquí tenemos el pep de los ojos rojos de la carpa que tenemos que entregarle a ese NPC de las mazmorras, ahora lo veréis más adelante. Esta cuanta de oración que tenemos aquí, cuanta de oración, tenemos cuatro. Gracias por ver el video.